Hola, ¿qué tal? Bienvenido a tu experiencia Spragzentrum. Yo soy Das Cris y te explicaré cómo usar la plataforma Deutschfuchs. Esta plataforma e-learning es compatible con todas las versiones. En la versión web, en la versión iOS y en la versión Android. Y te explicaré cada una de ellas. Primero veremos la versión Android. Buscarás Deutschfuchs y encontrarás este icono. Debes tomar en cuenta que está en alemán y por ello te diré qué es lo que dicen cada uno de los botones y cómo navegar en ella. Ya que la descargaste, te pedirá estos datos, tu código de acceso y tu contraseña. Mismos que te proporcionará la persona que te contactó del Spragzentrum. En la primera pantalla verás un dato interesante, una lista de las cosas que tienes que hacer y la lista de tus compañeros que han completado módulos de entrenamiento y listas de vocabulario. Ahora estamos en la pantalla principal de la app. Arriba está el botón de las opciones, en el rectángulo gris de en medio ingresas al vocabulario, verbos, escribir un texto y los juegos. Y en el naranja está el modo de entrenamiento y las puntuaciones más altas. Cuando pulses en las opciones, verás los ajustes, salir, ayuda y la protección de datos. En Einstellungen, o sea ajustes, podrás configurar las notificaciones de la app. En Hilfe, ayuda, hay un video que te muestra y explica la app en alemán pero con subtítulos. En Datenschutz está la protección de datos. Y el botón Logout es para salir. Ahora entremos a una lección. Hay diferentes y muchas lecciones como de unir significados, completar frases, escribir textos, escuchar audios, jugar con dados o girar una ruleta, etc. En todas las lecciones, por ejemplo, en esta lectura, hay palabras subrayadas las cuales puedes traducir o escuchar su pronunciación. En cada lección hay un botón con las opciones Descargar en PDF, que descarga el documento completo. Descargar el vocabulario en alemán. Aclaro que solo podrás escuchar la pronunciación dentro de la app. Y descargar el vocabulario en alemán y español. El lado izquierdo está en alemán y del derecho en español. Ahora veremos la versión iOS. La app para dispositivos Apple no es nada diferente a la de los dispositivos Android. Y está disponible tanto para iPhone y iPad. Escribimos nuestros datos. Y como puedes ver, tenemos la misma pantalla al principio. Está el mismo botón de las opciones. Einstellungen, Logout, Hilfe y Datenschutz. Los botones. Con los botones de aquí puedes ordenar las lecciones por fecha y nivel. Y con estas flechas de abajo, ir a las más antiguas y a las más recientes. Por último, veremos la versión web. Pegarás el link que te enviaron y ya estarás en la plataforma. Es muy sencillo y la única diferencia es el tamaño de pantalla. Aquí puedes ver las opciones y para que le eches un vistazo, esta es una lección desde la computadora. Así de fácil y rápido. Ya que sabes esto, puedes iniciar tu experiencia en Sprachzentrum. Disfruta de tu clase, de la plataforma y del material de estudio. Este es el Sprachzentrum de Liberty Idiomas.